Hola que tal grandes amigos, buen día Recuerden que estamos en www.larracona.com Y este es el equipo y la empresa Fiesta Tropical Para invitarlos especialmente a todos los bailes sonideros y gruperos que existen en el sitio federal Y recuerden decir no a la violencia, no a las drogas, no a los malos vicios ni conceptos, malas groserías, nada de eso Vamos a bailar, todos animados y todos invitados, gracias, sigan adelante